Yo espero que para el mes de mayo tengamos ya vacunados a todos los adultos mayores y a maestros y ya iniciada la vacunación de la población de menor edad, es decir, menores de 60, ese es el plan, ese es el propósito. Vamos bien, la preocupación de un rebrote, que vengan contagios por Semana Santa, pensamos que no va a ser lo mismo, porque no tiene ya el mismo efecto la pandemia, eso lo deseamos además, que nos podemos equivocar, nos equivocamos, cometemos errores, porque la perfección pues solamente el creador, ese nos equivoca, los humanos sí, nos equivocamos y cometemos errores. Entonces, pensamos que vamos a mantener la pandemia controlada, que no… De ahí el viaje de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones, a Rusia y a China y Estados Unidos, porque necesitamos garantizar que se cumplan los contratos que tenemos establecidos para que podamos avanzar.